Hay crisis, pero eso ya lo sabes. Sube los precios, casi todos los precios. Tu marido no te entiende, tu mujer no te comprende, madrugas mucho, duermes mal, has engordado y tienes que dejar de... Respira. Traigo buenas noticias. Hay un lugar en el que eres importante. ¿Dónde eres? El rey. Enmueble rey. El rey eres tú.